bueno tal como pintan las cosas pues la unidad democrática no va a asistir a las elecciones en los términos planteados pero parece que sí lo va a ser henry falcón y esto aún a pesar de el escándalo que puede producir no debería sorprender a nadie henry falcón cuyo partido y él mismo pues son miembros de la mud tiene mucho tiempo trabajando para un escenario como este este estilo en el cual puede ser yo muerdo lo poquito de bueno que pueda tener el chavismo y lo sumo a las virtudes civiles existentes en la oposición y creo una especie de zona intermedia y para presentar mi nombre a la ciudadanía las ganas de ser presidente de henry falcón que son completamente legítimas son notorias y bueno por supuesto que por otra parte tenemos que tener presente que la posición de falcón en las encuestas es bastante mejor está bastante mejor planteado falcón en la encuesta de lo que muchísima gente se imagina y que en una circunstancia como esta es muy probable que algún tipo de pelea presente falcón mantiene un rechazo notorio importante en los sectores ortodoxos de la oposición eso que antes llamaban la oposición radical y los sectores más indignados con el actual estado de cosas en el país ahí su rechazo es relativamente amplio y puede haber puede haberse confabulado para su derrota en la gobernación del estado lara sin embargo falcón mantiene y esto no se puede negar simpatías en sectores un poco más entibiado un poco más moderado un poco más amigos del del ejercicio electoral y conserva como segunda opción cierta presencia en el chavismo descontento y en el chavismo disidente nicolás maduro en sí mismo un candidato muy deficiente su gobierno ha sido un desastre absoluto tiene muy poco que defender se va a defender con la coacción la presión y el diseño mismo de la campaña una campaña comprimida diminuta asimétrica en el cual tanto maduro como sus seguidores van a tener todas las ventajas frente a un falcón que por algún tipo de pelea va a presentar en un escenario seguramente puede ser muy escéptico muy renuente muy ganado por la abstención son pocas las personas que le tienen fe al actual consejo nacional electoral el cne tiene un rechazo que vaya en más de 70 por ciento así las cosas yo independiente no soy de los que descarte independientemente de los gustos personales de cada quien que en venezuela se produzca una corrida de última hora y un montón de gente que haya dicho que no votar termine votando por henry falcón y apurándole un poco el panorama maduro porque de los candidatos que tenía la unidad democrática disponibles para quedar como el abanderado final de la unidad pues falcón era el tercer nombre en la lista pues capriles leopoldo lópez y henry falcón sin embargo todo esto puede ocurrir y el gobierno igual cerró a las elecciones ya ocurrió la maldad pues quedó gestada en la asamblea constituyente y en esta piratería de elecciones de gobernadores y alcaldes que acabamos de tener a fines del año pasado yo soy alonso boleiro y esto es hispano post